Los menos reposados van a ser nomás los menos alimentados No van a apagar, ¿eh? Si pudiera cumplir todo aquello que fui Si pudiera tomar todo lo que yo vi No dudaría, no dudaría volver a vivir Si pudiera tocar las vidas de ese pudiera cremar Los almas de fe no dudaría, no dudaría volver a reír Prometo ver la alegría, es que a mi tarde la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría, es que a mi tarde la experiencia Prometo ver la alegría, pero nunca, nunca más usar la violencia Para que... Para que... Para que... Si pudiera tocar los campos que avances Si pudiera devolver la paz que quité No dudaría, no dudaría volver a reír Si pudiera lograr, no dudaría volver a reír Si pudiera lograr, no dudaría volver a reír No dudaría, no dudaría volver a reír Prometo ver la alegría, es que a mi tarde la experiencia Pero nunca, nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Prometo ver la alegría, es que a mi tarde la experiencia Pero nunca, nunca más usar la violencia Prometo ver la alegría Prometo ver la alegría ¡Gracias! 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 Una más más para un grupo con diferencia Vicky el Orzalaboz y a la Mandereta ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no!